El Hostelcourt Gijón jugará este domingo, 19,00 horas, por un quinto título de campeón de Europa de hockey y patines femenino, primero desde 2012, tras vencer al Stuart Masama, subcampeón de la Liga Portuguesa, por 4-7 en las semifinales de la Final Four, con sede en Lisboa. Las asturianas deberán pelearse con las anfitrionas del SL Benfica, que derrotaron al campeón de las dos ediciones previas, el Voltrega, por 5-4. Las catalanas se han ido al descanso con ventaja de 1-3, pero las lusas han tenido un momento de inspiración letal a partir del minuto 44. En un suspiro, tres goles, a tanto por minuto, propiciando la remontada local. El Gijón, a resarcirse de la derrota en casa de la edición de 2017 en la final ante el Voltrega. El Benfica, en su domicilio buscando recuperar una hegemonía continental, que no detenta desde su éxito en 2015. Estuar Masama Hostelcur Gijón, 4-7 Estuar Masama, 2-2, Claudia Vicente, Sofía Moncobio, Tania Freire, Ana Ferreira, Carla Masclans, 5 inicial, Rita Paulo y Diana López. Hostelcur Gijón, 2-5, Elena González, Marta González, Sara González, Julieta Fernández, María Díez, 5 inicial, Ana Casarramona y Sara Roces. Góles, 0-1, Sara Roces, min 21, 1-1, Ana Ferreira, min 22, 2-1, Ana Ferreira, min 23, 2-2, María Díez, min 24, 2-3, Sara González, min 27, 2-4, María Díez, min 29, 2-5, Julieta Fernández, min 33, 3-5, Tania Freire, min 38, 4-5, Tania Freire, min 42, 4-6, Julieta Fernández, min 43, 4-7, Marta González, FD, min 49. Árbitros, Pascal Janras, Estefan Ricciotti. Enseñaron a Zula Tania Freire, SLB, NFIC, ACP Voltrega, 5 a 4 SL Benfica, 1-4, María Vieira, Marlen Sousa, Inés Vieira, Rita López, Rute López, 5 inicial, Macarena Ramos. CP Voltrega, 3-1, Teresa Bernadas, Natás Ale, Berta Tarrida, Mocha, Barceló, Adriana Gutiérrez, 5 inicial, Aina Arsén Ara López. Goles, 0 a 1, Berta Tarrida, min 2, 1 a 1, Rita López, min 6, 1 a 2, Berta Tarrida, min 6, 1 a 3, Adrián Gutiérrez, min 16, 2 a 3, Rute López, P, min 33, 2 a 4, Berta Tarrida, min 35, 3 a 4, Macarena Ramos, min 44, 4 a 4. Marlen Sousa, min 46, 5 a 4, Macarena Ramos, min 47. Árbitros, Joseph Silekia y Claudio Ferraro.